hoy 22 de abril celebramos a santa maría egipciaca penitente siglo quinto una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo quinto un santo sacerdote llamado sócimo después de haber pasado muchos años de monje en un convento de palestina dispuso irse a terminar sus días en el desierto de judá junto al río jordán y que un día vio por allí una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona robusta se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia de mis pecados y dice la antigua tradición que aquella mujer le narró la siguiente historia su nombre era maría era de egipto desde los 12 años llevada por sus pasiones sensuales y su exagerado amor se fugó de la casa cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas después se unió a un grupo de peregrinos que de egipto iban al santo sepulcro de jerusalén pero ella no iba a rezar sino a divertirse y a pasear cambio repentino y sucedió que al llegar al santo sepulcro mientras los demás entraban fervorosos a rezar ella sintió allí en la puerta del templo que una mano la detenía con gran fuerza y la echaba a un lado y esto le sucedió por tres veces cada vez que ella trataba de entrar al santo templo y una voz le dijo tú no eres digna de entrar a este sitio sagrado porque vives esclavizada al pecado ella se puso a llorar pero de pronto levantó los ojos y vio allí cerca de la entrada una imagen de la santísima virgen que parecía mirarla con gran cariño y compasión entonces la pecadora se arrodilló rezando y le dijo madre si me has permitido entrar en el templo santo yo te prometo que dejaré esta vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y penitencia y le pareció que la virgen santísima le aceptaba su propuesta trató de entrar de nuevo al templo y esta vez si le fue permitido allí lloró largamente y pidió por muchas horas el perdón de sus pecados estando en oración le pareció que una voz le decía en el desierto más allá del jordán encontrarás tu paz soledad total maría egipciaca se fue al desierto y allí estuvo por 40 años rezando meditando y haciendo penitencia se alimentaba de dátiles de raíces de langostas y a veces bajaba a tomar agua al río en el verano el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed la atormentaba en invierno el frío era su martirio durante 17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a egipto a dedicarse a su vida anterior de sensualidad pero un amor grande a la santísima virgen le obtenía fortaleza para resistir a las tentaciones y dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación la penitente le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esta historia mientras ella no hubiera muerto y le pidió que le trajera la sagrada comunión era jueves santo y san sócimo le llevó la sagrada eucaristía quedaron de encontrarse el día de pascua pero cuando el santo volvió la encontró muerta sobre la arena y con esa inscripción en un pergamino padre sócimo he pasado la eternidad el viernes santo día de la muerte del señor contenta de haber recibido su santo cuerpo en la eucaristía ruegue por esta pobre pecadora y devuélvale a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse el monje no tenía herramientas para hacer la sepultura pero entonces llegó un león y con sus garras abrió una sepultura en la arena y se fue sócimo al volver a allí narró a otros monjes la emocionante historia y pronto junto a aquella tumba empezaron a obrarse milagros y prodigios y la fama de la santa penitente se extendió por muchos países san alfonso de ligorio y muchos otros predicadores narran muchas veces y dejaron escrita en sus libros la historia de maría egipciaca como un ejemplo de lo que obra en un alma pecadora la intercesión de la santísima madre del salvador la cual se digne también interceder por nosotros pecadores para que abandonemos nuestra vida de maldad y empecemos desde ahora una vida de penitencia y santidad santa maría egipciaca rogad por nosotros